Esta historia da inicio en lo profundo de un calabozo en el cual una chica estaría preguntando a nuestro malherido protagonista sobre la ubicación de los demás demonios, terminando junto a esto por apuntar al prota con su espada quien a pesar de su estado actual se encontraba aún más sorprendido por el giro tan dramático que había dado su historia, ya que nunca había pasado por su mente el haber sido derrotado por la poderosa discípula de la espada suprema, de quien inclusive podría decirse que, podría exterminar a cientos de humanos demoníacos en un parpadeo, recordando junto a esto del como en el pasado tras estos dos haberse encontrado esta lo había derrotado a él y a sus soldados muy fácilmente, logrando a su vez con esto el ser conocida por el mundo como el demonio celestial quien había puesto un stop a los humanos demoníacos, en donde y al volver al presente se vería a esta preguntar al prota con desesperación por la ubicación de los demás demonios, exigiéndole a su vez el hablar si sentía tan siquiera un poco de culpa, pareciendo este último, ser su caso quien a pesar de todo no podía decir una palabra al tener su garganta totalmente desgarrada, sin mencionar que su corazón estaba bajo un poderoso sello que le impedía traicionar a los suyos, no pareciendo conocer tal información aquella chica la cual entre lágrimas le prometía a éste el hacer todo lo posible para salvar su vida si decía la verdad, terminando junto a lo ya dicho por romper en llanto mientras esta vez le imploraba a nuestro prota el mencionar la ubicación de los humanos demoníacos, siendo toda esta escena vista con algo de sorpresa por el ya nombrado quien de forma repentina intuiría que el enamorado de ésta había sido secuestrado por los humanos demoníacos, motivo, por el cual reiría al preguntarse si acaso la mujer más fuerte del mundo estaba en tal estado por un simple hombre, pareciendo tal sonrisa el ser vista por aquella chica quien sin más terminaría por arrojar con furia al prota contra el suelo, reprochando a la par de esto con el mejor haberlo matado la primera vez que se vieron de haber sabido que éste era alguien tan vil, causando así estas palabras que el prota se preguntara por aquella primera vez, ya que estaba seguro que recordaba su primer encuentro muy diferente a lo que ésta pensaba, razón por la que se procedería en preguntar cuándo fue que las cosas comenzaron a marchar mal, reconociendo junto a esto con que después de haber traicionado a los suyos era normal que tuviera aquel tipo de final, en donde y al salir de sus pensamientos se dejaría ver a aquella chica el marcharse, deteniéndose justo en aquel momento al lograr percatarse como a su espalda el ahora nombrado Yang había comenzado a escribir algo con su sangre, generando esto último en aquel momento una fuerte reacción en el corazón del prota a su vez que expulsaba una gran cantidad de sangre, sabiendo ante todo esto Yang el que aquello se debía al sello grabado en su corazón, puesto que si éste rompía las condiciones del contrato lo normal es que su corazón terminará por explotar hasta matarlo, siendo tal habilidad parte del arte del demonio celestial la cual aseguraba que sus seguidores no traicionaran al culto. Procediendo en aquel momento el prota en oír repetidas veces su nombre al unísono mientras esté se decía para sí mismo el ya no poder tan siquiera oír claramente la voz de aquella chica, terminando junto a esto por preguntarse si acaso aquella mujer creería en sus palabras y le confesara que se había vuelto un humano demoníaco en contra de su voluntad, prosiguiendo aún así en aquel momento en escribir sus últimas palabras entre arrepentimientos puesto que ya era muy tarde para cambiar algo. Razón por la que al seguir yendo en contra de las reglas del culto terminaría por generar su muerte a causa de que su corazón explotara en aquel instante. Siendo sus últimas palabras un enigma del por qué había vivido una vida como esa, dejándose ver así uno de los vagos recuerdos de Yang en los que éste había tenido que despedir a su hermana en sus últimos momentos mientras que está con una sonrisa le pedía el tener una vida feliz, en donde y al volver al presente se vería a aquella chica el no haberse rendido aún con el prota, de quien se nos da a conocer el encontrarse sumido en cada uno de sus remordimientos, siendo uno más de éstos la muerte. De una chica quien al haber quedado completamente ciega por la guerra aún así había logrado identificar a Yang a su vez que por alguna razón pedía perdón a éste. Palabras para las cuales el prota no parecía el haber tenido tan siquiera una respuesta gentil, estando ahora aquella chica completamente desesperada al no entender por qué el prota había terminado así, siendo las lágrimas de ésta algo que llevarían a la mente del prota al momento en el que había perdido a su única compañera, a la cual incluso en sus últimos momentos no había mostrado tan siquiera un lado humano mientras la ya nombrada sin arrepentimiento alguno se despedía de Yang ante la luz de la luna, siendo tal escena ahora reflejada en el presente al ahora ser el quien se despedía de aquel mundo, final el cual era bastante vergonzoso para este último ya que no podía recordar tan siquiera una cosa que hubiera hecho bien en su vida. Terminando con esto por cerrar completamente sus ojos mientras una voz que decía patata comenzaba a hacerse presente en su mente, en donde y al finalmente abrir sus ojos vería a una chica el ofrecerle una patata, para ahora sí dejarse ver a Yang en una forma más joven claramente confundido por la actual situación, en donde y al volver en sí recordaría del como momentos antes éste había roto la prohibición del demonio celestial, razón por la que su corazón sí o sí debió de haber estallado, dándole un final a su vida en brazos de Guiseol, motivo por el que le parecía sumamente extraño que en aquel momento su corazón latiese con naturalidad. Intuyendo que aquello muy probablemente se trataba de un sueño al haber visto que sus manos al igual que su cuerpo eran de los que tuvo una vez en su niñez, por lo que si aquello realmente era un sueño no entendía del por qué estaba viviendo su primer encuentro con Guiseol, en donde y al ver que ésta estaba sosteniendo una patata recordaría como en su vida pasada éste había reaccionado de forma grosera al tirar esta última al suelo mientras procedía en pisarla ante la atenta mirada de ésta, para, acto seguido reprocharle con clara furia el que conociera su lugar, siendo tal recuerdo algo que avergonzaría bastante a Yang quien al quere aprovechar aquella ocasión se diría el enmendar uno de sus arrepentimientos. Preguntando ante esto Guiseol tímidamente si acaso aquella patata no era de su gusto, palabras las cuales Yang ignoraría mientras refutaba el disfrutar de ésta última, procediendo tras esto en dar un fuerte bocado a aquella patata y la cual al quemarlo se preguntaría si en realidad aquello era un sueño. Riéndose en aquel momento Guiseol de la presente escena mientras se observaba al guardia del prota llegar de forma tardía al lugar, estando éste último claramente preocupado por Yang quien de forma simple se encontraba recordando cómo se llamaba su guardia en el pasado, en donde y el ya nombrado Mo Jeon ver que el prota se había lastimado procedería en desenvainar su espada. Ordenando a éste Yang el detenerse y hacerle entrega de una galleta de miel que éste traía consigo, procediendo así Mo Jeon en acatar tal orden mientras señalaba con ésta ser la última, prosiguiendo a Is Yang en aquel mismo instante en ofrecer tal galleta a Guiseol en forma de pago por haber recibido una patata que según palabras suyas era somamente deliciosa, pareciendo tal galleta el ser todo un manjar ante los ojos de Guiseol quien argumentaba que era su primer vez comiendo algo tan delicioso y dulce, interrumpiendo en aquel momento una voz que mencionaba el nombre de Guiseol y motivo por el cual la ya nombrada daría una vuelta mientras reconocía a tal sujeto como su abuelo. Preguntando éste en aquel momento a su querida nieta si acaso se encontraba bien, puesto que a pesar de haberle advertido no soltar su mano está lo había hecho como de costumbre, disculpándose así la ya nombrada mientras señalaba el haber estado vendiendo sus patatas, siendo ahora tal cariñosa escena vista a lo lejos por Yang quien se decía el reconocer de igual forma a aquel anciano, no esperando que en aquel instante Guiseol dirigiera la atención de aquel tipo hacia el puesto que anteriormente le había dado una patata, para acto seguido verse al abuelo tomar rápidamente de la mano a su nieta y proceder en disculparse por cualquier ofensa que ésta pudiera haber hecho. Razón por la que Yang resolvería rápidamente tal malentendido al enfatizar ser el quien debía expresar su gratitud hacia Guiseol ya que después de todo había recibido comida de ésta cuando tenía bastante hambre, pidiendo a su vez con amabilidad el que aceptarán como su único pago aquella galleta de miel, pareciendo tal actitud algo sumamente extraño para aquel tipo mientras que a diferencia de éste Guiseol sin pensarlo dos veces trataba de tomar aquella brillante y dulce galleta con sus manos, a un que contrario de éstos se vería al abuelo de ésta tomarla entre sus brazos y alejarse del lugar. Procediendo a su vez en ser detenidos por Yang y razón por la que aquel anciano pedía disculpas y se ofrecía a sí mismo para que desquitase su furia con él, siendo la única intención de éste en aquel momento el entregar su galleta de miel a Guiseol mientras se despedía de éstos amablemente, desconcertando ahora sí completamente el prota al abuelo de ésta ya que al parecer finalmente su nieta había encontrado a la persona adecuada, pasando tras estas palabras unos breves instantes en los que ahora ambas partes se estarían despidiendo uno del otro, logrando con esto Yang el dar un fuerte suspiro ya que estaba seguro que aquel anciano sería el líder de la alianza Murim en un futuro. Sin mencionar el que era considerado como uno de los tres artistas marciales más fuertes del mundo mayormente conocidos como la espada suprema, razón aún mayor por la que le parecía sumamente extraño el que estuviera en un lugar así, pensando junto a esto con el haber podido morir aún si se trataba de un sueño terminando a su vez en aquel momento por volver a cruzar miradas con Guiseol a quien de igual forma devolvería una leve sonrisa, aconsejando en aquel momento Mo Yeon a su joven maestro el de igual forma volver a su hogar, argumentando para sí mismo Yang en aquel momento con el que ya poder despertar puesto que parte de sus arrepentimientos se habían ido, terminando junto a esto por finalmente llegar a su hogar el cual vería con cierto desagrado al notar que aún no despertaba, razón por la que se preguntaría el motivo por el que aún aquel sueño no acababa, hallando como única explicación a esto el que quizás aquello se debía a la habilidad del demonio celestial, terminando en aquel momento por salir de sus pensamientos al oír como una voz con incredulidad preguntaba por qué el prota no había huido, reconociendo a esta última Yang como su hermana. Mayor Yeon Seo, la persona que más despreció a el prota en su vida pasada, sabiendo por otra parte que la razón por la que su hermana estaba allí es porque muy pronto llegaría el jefe del clan, preguntando en aquel momento la hermana de éste por lo siguiente que haría el prota, puesto que si era una estupidez más le valía marcharse de inmediato, respondiendo a tal provocación Yang con el simplemente estar allí por obligación, refutando a su favor con el disculparse junto al jefe del clan por su comportamiento rebelde hasta el momento, pareciendo tal comportamiento, algo inusual tanto para su guardia como para su hermana, quien en aquel momento con claro enojo no perdería tiempo en hacer uso de su aura marcial para asustar a Yang, replicando a su vez que más le valía al prota el no estar planeando nada extraño con la llegada del jefe ya que ésta se encargaría de que lo lamentase, ordenando por consecuente el que siguiera actuando como el canalla de siempre, deteniendo Yang tal comportamiento al instante puesto que en aquel momento el jefe del clan había hecho acto de presencia, preguntando al instante el ya nombrado por la situación actual, procediendo tras esto todos los miembros de clan en presentar sus respetos a éste, quien veía con una expresión desentendida a Yang, durando tal mirada tensa unos breves segundos hasta que el padre del ya nombrado había decidido alejarse mientras ordenaba al ministro el reunir a la cuarta unidad de espada ante su presencia, dudando en aquel momento Yang el si acaso un sueño podría recrear aquella sensación agobiante, terminando a su vez éste en salir de sus pensamientos al oír cómo su padre le pedía el visitarlo después a la sala del jefe del clan, dejando así tal petición en shock al ya nombrado al igual de quienes se encontraban a su alrededor, a quien en aquel momento Yang aprovecharía para pedir a su guardia unas pastillas digestivas, transcurriendo tras lo ya dicho unas cuantas horas en las que finalmente, llegaría la noche en la mansión principal en la que los únicos dos miembros de la familia estarían degustando un manjar, siendo tal ambiente recordado por Yang con la misma sensación que en el pasado, pensando por otra parte el que su padre había hecho aún más complicado todo al pedirle verlo a solas, interrumpiendo tales palabras este último al preguntar a su segunda hija por sus recientes avances en su cultivo, respondiendo así la ya nombrado al instante mientras señalaba el haber conseguido su tercera estrella hace muy poco, elogiando tal logra su padre al instante al llamar a ésta prodigio por su rápido crecimiento a tan corta edad, estando de acuerdo con esto último Yang al reconocer a su hermana como alguien talentosa y perseverante, trayendo tal escena el que inclusive éste pensará que su hermana se veía realmente bien cuando sonreía por un elogio, teniendo que retirar al instante lo ya dicho al ésta verlo con la misma expresión de siempre, dirigiendo a su vez el padre de Yang la palabra a éste al querer sabe el motivo de su salida al pueblo, contestando a esto el ya nombrado con nerviosismo se la verse encargado de unos asuntos personales, pareciendo esta respuesta el ser un poco interesante a ojos del líder del clan quien sin más anunciaría su retirada en aquel momento, lo cual dejaría aún más confuso al prota puesto que ya no estaba seguro si acaso su padre quería verlo más tarde, aclarando en aquel momento esta misma duda una de las sirvientas quien le daba a saber que su cita con el patriarca se aplazaría para el día siguiente, a lo que y tras llegar la noche se nos dejaría ver a Yang el finalmente haber aceptado que todo aquello se trataba de una regresión, razón por la que vendría a su mente la idea de ser el quien acabe con la vida del demonio celestial, en donde y al pensar más a fondo tal ideal se diría el que era completamente imposible ya que tal persona había acabado inclusive a los tres líderes más fuertes del mundo marcial, reconociendo a su vez el que si en su anterior vida sobrevivió tanto fue gracias a este último, motivo por el que sin lugar a duda su anterior vida había sido completamente miserable como humano demoníaco, siendo debido a esto mismo que ahora el prota al finalmente tener frente suyo la oportunidad de tener una vida diferente no la dejaría ir, justificando a la par de esto con que muy cegaramente Wisseol se encargaría de matar al demonio celestial en el futuro, restándole a éste el tan sólo vivir una vida tranquila en la que no repetiría ninguno de sus arrepentimientos pasados, sabiendo a la par de esto el que si quería tal objetivo debía comenzar primero con su cultivación de estrellas, logrando así el reunir en un instante toda la energía acumulada en su cuerpo, replicando con tal patético resultado el que sin lugar a duda éste no. Era un prodigio al igual que su hermana mayor, no obstante esto no parecía el ser un obstáculo para Yang puesto que a diferencia de su hermana éste poseía una comprensión sumamente alta del mundo del cultivo, ejecutando así en aquel instante un método de cultivación exclusivo de su familia mientras pensaba en los múltiples beneficios que obtendría si llegaba al rango de cuatro estrellas, siendo por otra parte su mayor meta el llegar al rango de siete estrellas en el que se encontraba su padre, reconociendo a su vez con todo esto el que por el momento tan solo era una basura de una estrella, tomando así con esto la suficiente determinación para construir en aquel momento la que sería su segunda estrella y con la cual se diría el no volver a recurrir a tomar poder prestado de los demás, procediendo en aquel momento en aumentar los límites que tenía su propio cuerpo para reunir la suficiente energía para acceder al segundo nivel, terminando esto mismo por dejarlo completamente agotado en el suelo mientras se decía que si se cedía demasiado podría inclusive morir, pareciéndole aún así todo aquello un método espectacular ya que después de todo había obtenido los resultados esperados en muy poco tiempo, terminando así Yang con su entrenamiento mientras se decía el tener que seguir avanzando de una forma que no fuera tan lenta si en realidad quería cumplir su sueño de tener una vida diferente, sin mencionar el tampoco hacer ninguna tontería para no alterar el flujo del futuro. A lo que y tras volver en sí se diría el no poder mover su cuerpo a causa del fuerte dolor que había generado su primer entrenamiento, razón por la que además de culparse se diría el tener un largo camino que recorrer, procediendo así en aquel momento en marcharse de su hogar para entrenar un poco a solas, no esperando el que al abrir la puerta se topase nuevamente con Guiseola fuera esperándole, cambiando en aquella misma instancia de escena en la que se nos daría a conocer como en el pasado. La llegada de los demonios a la tierra había sido a causa de una brecha en el espacio, desencadenando así la que fue conocida como la era de los demonios. Razón por la que además cada secta tuvo que prepararse para crear grupos capaces de repeler aquellas criaturas, siendo la familia Geu una de las primeras en crear las llamadas unidades de espada. Y por como era de esperarse la hermana mayor del prota era la líder del quinto escuadrón de estas mismas, mientras que por otra parte Yang tan solo era un alborotador sin talento alguno bajo su duro mando, recordando junto a esto el que en aquel momento fue cuando realmente había conocido de manera formal a Guiseol tiempo después del incidente con la papa en aquel pueblo, o al menos esto era lo poco que lograba recordar Yang del pasado y razón por la que no entendía su reencuentro tan prematuro con esta ahora en el presente. No pareciendo ante todo esto el prota estar entendiendo tan siquiera un poco y por lo cual mejor optaría en dar media vuelta y volver a sus aposentos mientras pensaba que eran alucinaciones por falta de sueño, no permitiendo en aquel momento Guiseol el que éste se marchará al sujetarlo fuertemente de su ropa mientras que con una expresión feliz le trataba de dar a entender el motivo de su presencia allí, interrumpiendo tal acto el abuelo de ésta al pedirle un poco más de respeto con su joven. Maestro, siendo esto último algo que dejaría con la boca abierta a Yang quien sin más procedía en ver cómo Guiseol se disculpaba con él. A lo que y tras pasado unos minutos se vería al abuelo de ésta el presentarse como Guimon un nuevo sirviente junto a su nieta a la disposición de él, pareciéndole un poco extraño al prota el que éste mintiera con su nombre mientras que por otra parte escuchaba la corta presentación de Guiseol quien de igual forma anunciaba servirle desde aquel día, no teniendo a todo esto Yang de otra al aceptar esto como órdenes de su padre, comenzando así por corresponder amablemente la llegada de éstos a su hogar mientras se decía para sí mismo el sentir que su vida estaba jodida desde el inicio. En donde y al pasar unos breves instantes se vería a Yang el observar cómo el abuelo de Guiseol realmente estaba haciendo los deberes del hogar, mientras dirigía a éste una expresión cálida, escena la cual Yang no acababa de creerse aún del todo. Dirigiendo en aquel instante éste su mirada hacia Guiseol quien inesperadamente parecía ya haberse vuelto amiga de las demás criadas quien ofrecían su ayuda para ayudar con la excesiva carga de ésta, rechazando así la ya nombrada tal gesto de amabilidad, a su vez que tropezaba y por consecuente caía fuertemente en el duro suelo, escena la cual generaría un silencio incómodo en el lugar y lo cual sería vista con extrañeza por Yang ya que frente suyo no tenía a la más poderosa guerrera sino a una torpe niña, generando así esto aún más confusión en él y por lo cual optaría en alejarse de allí, siendo esto mismo visto por Huiseol quien a pesar del fuerte golpe se levantaría para ir tras éste mientras le señalaba al prota el que era su deber mantenerse a su lado, argumentando por pedido de Yang el que está serán las órdenes de su abuelo, no teniendo así éste de otra más que aceptar el que está fuera su criada personal ya que después de todo ninguna allí quería ocupar ese trabajo, pareciéndole aún así, un poco extraño el hecho de que sus sirvientes fueran elegidos tan al azar, puesto que aún si estaba bien con Guiseol le era mucha presión el tener a la espada suprema también, pareciendo la nieta de éste el haber arreglado las prendas del prota quien al ver el desastroso resultado optaría por mejor hacerlo el mismo, procediendo así en aquel momento en dirigirse hacia la mansión de su padre para además obtener información por la situación actual, pidiendo en aquel momento a Seol a Yang el esperarla, replicando ante esto el ya nombrado con que lo mejor para ésta sería. Acostumbrarse a la mansión, no teniendo de otra está más que aceptar con tristeza sus nuevas órdenes, mientras tal escena era vista a lo lejos por el abuelo de ésta, pareciendo en aquel momento el prota sentirse un poco culpable por esto mismo a su vez que procedía en salir de su hogar mientras le pedía a ésta el acostumbrarse a sus alrededores, para acto seguido antes de cerrar aquella puerta recalcar el que si está hacia un buen trabajo le daría un regalo como recompensa, finalizando así éste por marcharse del lugar mientras se veía a Guiseol alegre y detrás de éstas la expresión de asombro de los demás, dando a todo esto el abuelo de ésta un breve suspiro. A lo que y tras volver con el prota se vería a éste decirse el no saber cómo manejar su nueva relación con Guiseol ya que en su vida pasada jamás habían sido tan cercanos, interrumpiendo tal pensar su mismo padre quien al sorprenderlo le haría soltar un insulto. Pareciendo esto el ser ignorado por éste quien sin más le pedía a Yang el entrar, procediendo a su vez estos dos en hablar sobre los nuevos sirvientes y de los cuales el patriarca le pediría al prota su opinión, teniendo ante esto Yang que agradecer mientras pedía el derecho a él porque, respondiendo a esto su padre con el que lo sabría todo más adelante a su debido tiempo. Pareciendo tal respuesta el decepcionar un poco a Yang puesto que ahora estaba seguro que su padre tenía algo entre manos. Con la espada suprema, pidiéndole por otra parte su padre el prepararse para la asamblea del dragón unificado. Trayendo esto consigo el que Yang comenzara a recordar pequeños fragmentos sobre dicho evento con claro temor, terminando con esto por cambiar nuevamente de escena en la que el prota le estaría pidiendo a su guardia el cortarle la garganta, siendo la razón de esto la clara molestia que Yang tenía por la asamblea del dragón, puesto que en tal evento se elegían nuevos miembros para las unidades de espada, ya que estos últimos eran los encargados de cerrar las puertas del reino demoníaco para que, así los demonios de tal mundo no cruzarán al reino de los humanos, argumentando a esto mismo el que al prota ser de la línea directa de sangre era su obligación acudir a tal ceremonia. Siendo debido a todo esto que ahora el prota quería evadir su obligación con la muerte, replicando ante esto Mo Yeong con que aun si éste no asistía moriría a manos del jefe del clan. Sin mencionar el que primero tendría que sufrir una paliza a manos del anciano Lee, siendo éste un hombre que no sería tomado a bien por Yang ya que después de todo aquel anciano había sido el encargado de volver de su vida un infierno en el pasado, sabiendo el hecho de que éste siempre había actuado de aquella forma por el bien de él, motivo por el que inclusive había llegado a considerarlo como un padre en aquellos tiempos. No logrando entender del cómo había sido un inútil toda su vida si había tenido un buen maestro a su lado, terminando en aquella instancia por salir de sus pensamientos mientras argumentaba el que saldrían una vez y estuvieran listos. Restándole así a éstos el tan sólo observar cómo las demás criadas estaban arreglando a Guiseol en aquel momento, preguntando Yang ante la demora si acaso la ya nombrada estaba causando algún problema, siendo todo lo contrario según las criadas a su vez que dejaban. A vista del prota los arreglos que habían hecho en ésta, dejando ahora sí tal belleza estupefacto a Yang quien sin más se terminaría por sonrojar ante la mirada algo nerviosa de Guiseol. Siendo ésta última la encargada de hacer el primer movimiento al acercarse al prota mientras argumentaba que las demás decían que ésta era muy bonita, no pudiendo el prota el ocultar su sonrojo al claramente saber que estas palabras eran muy ciertas, sin esperar que en aquel momento de una forma más personal Guiseol le preguntase si acaso creía lo mismo de ella. Culminando con esto Yang por estallar debido a su sonrojo mientras trataba de ignorar a Guiseol y ordenaba el partir de inmediato. Comenzando así esto su trayecto en carruaje en el que ahora Guiseol estaría fascinada por la velocidad de éste. Agregando con el no saber que los caballos además de ser comida también podían correr muy rápido. Preguntando en aquel momento Yang sobre la ubicación de la asamblea. Dando como respuesta a esto Mojeon el que sería en el mercado celestial y por lo cual le recomendaba dormir un poco, sabiendo éste el que dormir en tal ambiente junto a Guiseol sería completamente imposible. Optando ante esto como contramedida el mejor darle una galleta de miel para que se callase durante el viaje mientras él descansaba un poco, transcurriendo así unas breves horas en las que Guiseol estaría despertando al prota por más galletas. Reiterando a ésta una de las criadas con el mejor informar al prota sobre la reciente llegada. Motivo por el cual Yang terminaría por ponerse en pie mientras sacaba su cabeza por la ventana y veía frente suyo el que era el mercado celestial. Logrando en aquel momento Guiseol el percibir un agradable aroma mientras que por otra parte el vice jefe mercantil daba una cálida bienvenida al prota como miembro del clan Heu. Correspondiendo al instante este último a tal saludo mientras se le daba a conocer el que tanto el anciano Lee como su hermana mayor había llegado primero al lugar. Siendo esta última recordada con algo de nerviosismos por Yang ya que después de su último encuentro no quería volver a toparse en su camino. Pareciendo estas últimas palabras el haber sido en vano puesto que en cuestión de segundos estos dos terminarían por toparse en uno frente al otro. Generando tal escena la clara molestia de la ya nombrada mientras que por otra parte Yang trataba de actuar cortésmente con ésta teniendo esta última como única petición para el prota entre burlas el que no avergonzase el apellido del clan. Acatando así estas palabras nuestro prota sin mucha molestia y por lo cual su hermana no podría contener más su enojo a su vez que terminaba por percatarse de la presencia de Huiseon. Quien con un poco de temor optaría por refugiarse tras el prota suponiendo tras este acto la hermana de éste el que Yang no había cambiado en lo absoluto y seguía siendo el mismo mujeriego de los rumores. Respondiendo a esto el prota con no tener idea de lo que ésta estaba hablando motivo por el que ahora se vería a la ya mencionada al recalcar que Yang siempre sería un caso perdido. Terminando junto a esto por entrar a su habitación y cerrar la puerta mientras se nos mostraba la clara confusión en los rostros de los demás a lo cual Huiseol se decidiría en pedir perdón al sentirse algo culpable. Justificación a su favor el vice jefe mercantil que aquel comportamiento era normal en los hermanos interrumpiendo a este último Yang al querer ver las instalaciones del lugar. Razón por la que ahora nos situaríamos donde daría comienzo la asamblea del dragón. Generando así tal lugar la clara sorpresa de Huiseol y el prota en donde este último se diría el haber subestimado un poco los preparativos de tal evento. Pensando a su vez el que si aquel día se había celebrado la llegada de las unidades de espada, lo más probable es que el día siguiente se realizarán combates entre los nuevos miembros. Motivo por el cual no tendría que preocuparse ya que al ser de la línea de sangre directa se las podría arreglar para no participar en ningún combate. Causándolo ya dicho en Yang una gran felicidad y por la cual no notaría la presencia de un tipo a su espalda, quien en voz alta halagaría el hecho de que el prota no hubiese huido igual que siempre, siendo debido a estas palabras que ahora el prota se daría la vuelta mientras observaba cómo estaba a punto ser tocado por una imponente presencia la cual se diría el tener que bloquear en aquel instante, para acto seguido darse a conocer como tal sujeto en realidad no tenía intenciones hostiles. Contra estos puesto que no era otro más que el anciano Li, quien en aquel momento reaccionaría indignado ante las amenazas que había encontrado contra Yang si no asistía a aquella ceremonia. Sabiendo ante todo esto el prota que tal trato preferencial que le daba el anciano Li se debía a que él era el único heredero varón del clan, terminando a su vez por salir este de sus pensamientos al oír como Guiseol comparaba múltiples veces al anciano Li con un oso, siendo la única diferencia el que los osos eran tierno en comparación a aquel anciano quien se encontraba mirando a Guiseol con una mirada asesina, causando esto mismo el que la ya nombrada estuviera al borden del llanto mientras que ocultándose tras Yang argumentaba el ya no comer más osos. Pidiéndole a todo esto el prota el que la dejara de molestar de una vez por todas, procediendo así aquel anciano en cambiar de actitud rápidamente al mencionar que aquella chica muy cegaramente era su concubina, teniendo ante lo ya dicho Yang que negarse puesto que en realidad Guiseol era su sirvienta, palabras las cuales aquel tipo tomaría como una declaración bastante aburrida, terminando con esto último ambos por despedirse mientras se veía a Guiseo bastante lejos para que el oso no la devorara, para una vez y estos dos finalmente reunirse el anciano le darle a saber al prota que las consecuencias serían bastante graves si llegaba a ir el día de mañana, generándolo ya dicho aún más pavor en Guiseo quien creía que el abuelo oso comería a Yang, a lo que y tras situarnos nuevamente con aquel tipo se nos mostraría a este el haber confirmado sus sospechas acerca de Guiseol, caminando de esta forma aquella noche y llegando así el siguiente día en el que Yang estaría anonadado por la enorme fila que conformaban los participantes de la asamblea del dragón, reiterando por otra parte el que muy probablemente habrían bastantes miembros de clanes importantes allí, por lo que sin lugar a duda el convertirse en miembro de la unidad de espada significaba mucho para estos. Pareciendo a todas estas Guiseol el no haber superado aún su miedo por a quien llamaba el abuelo oso, razón por la que Yang sabría que ésta a pesar de tener que miedo estaba a su lado por órdenes del supremo de la espada, por lo que en un intento de calmar a ésta aseguraría que Mooyeon los protegería del abuelo oso, estando seguro ante tal declaración el ya nombrado que sería incapaz siquiera de tocar al segundo anciano, razón por la que Yang al no ver de otra señalaría el tener que entregar la cabeza de Guiseol al abuelo oso, pareciéndolo ya dicho el ser tomado muy en serio por ésta quien no comprendía que todo era una broma por parte del prota, por lo que al ya saber sobre su prematura muerte le pediría a Yang el cederle el último deseo de comer dumplings, transcurriendo de esta forma unos breves instantes en los que Mooyeon estaría juzgando el comportamiento tan generoso con Oaseo, contestando a esto Yang con el simplemente no saber tratar con una persona como ella, respuesta la cual parecía una mala excusa para su guardia puesto ya que aún así éste en aquel momento estaba comprando comida sólo para ella, dejando así tal argumentando sin palabras alguna a Yang quien sin más se limitaría a estar en silencio mientras era observado por Mooyeon, quien aprovecharía para confesar que el prota era muy distinto a lo que decían los rumores, pareciéndole lo ya dicho algo extraño a Yang quien al preguntar a Mooyeon por su tiempo como su guardia le respondería el haber sido asignado hace tan sólo dos semanas, tiempo por el cual se le hacía un poco normal a Yang que éste no llegase a conocer su antiguo yo, en donde ella al salir de sus pensamientos por un fuerte grito lograría percatarse de una chica a la cual su sirvienta le pedía el no alejarse mucho, respondiendo ésta al instante con el hecho de tan sólo querer ver los alrededores, mientras daba inicio la asamblea del dragón, pareciendo toda aquella conversación ser escuchada por Yang quien de forma vaga lograría escuchar su posición como heredero del clan, por lo que al no quererse ver envuelto con éstas pensaría que muy cegaramente se trataba de alguien más, o esto era lo que quería creer hasta escuchar más a fondo la voz de aquella chica la cual según palabras suyas tenía un toque algo siniestro, para una vez y haber terminado tal frase estos dos verse uno al otro a la distancia, para acto seguido verse a aquella chica caminar lentamente en dirección del prota quien de igual forma respondería tal acción con algo de nerviosismo, lo cual conllevaría a que ésta finalmente confirmada la identidad de Yang. Teniendo en aquel momento Mo Yeon la pequeña curiosidad sobre la identidad de aquellas personas quienes veían con cierto desagrado al protagonista, trayendo esto consigo el que Yang se dijera nunca haber olvidado la chica que tenía frente a sus ojos, señalando con esto varios de sus atributos como su pelo o color de ojos, llegando hasta el punto de reconocer aquel anillo en su mano como el símbolo del clan Peng, trasladándonos junto con lo ya dicho al pasado en el que aquella chica se nos mostraría ahora sumamente arreglada frente a el que parecía ser Yang mientras que el ya nombrado argumentaba que ésta en el pasado había sido su antigua prometida. Lo cual se había concertado de esta forma por el simple hecho de pertenecer a dos de los cuatro grandes clanes, sin mencionar el hecho de que el clan Peng quería aprovechar la posición del prota como futuro heredero del clan Heu, siendo el único inconveniente a todo aquel compromiso el comportamiento de Yang quien en aquel entonces era tachado como un don nadie por los múltiples rumores en su contra, sin mencionar el que acabó con todo de raíz fue éste mismo por las palabras que le había dicho a aquella chica, terminando con esto último por volver al presente en el que uno al otro se estarían preguntando la razón por la que estaban allí, tomando nuevamente la palabra aquella chica al señalar estar en el mercado celestial por negocios, palabras a las cuales Yang le restaría importancia a su vez que generaba la ira de ésta por tal grosero comportamiento, limitado se hacía el prota en aquel momento en disculparse mientras se veía a Guiseol entrar en escena con sus dumplings, aligerándolo ya dicho un poco el ambiente entre éstos y por lo cual el prota aprovecharía esto mismo para marcharse del lugar, pareciendo tal comportamiento haber dejado algo desentendida a esta última quien veía la presencia del prota allí como un impedimento más para encontrar a su hermano, en donde y al ésta ver la belleza de Guiseol se preguntaría si acaso el repentino cambio de actitud de Yang se debía a su sirvienta, puesto que éste en el pasado la había por debajeado al gritarle ser hija de una concubina, siendo tal acto el había había desencadenado la ira en ésta quien tras abalanzarse contra el prota le pediría con una expresión aterradora el repetir esas palabras nuevamente, replicando en aquel entonces Yang el si acaso estaba equivocado, y siendo debido a esto último que en aquel entonces había sufrido de aquella chica una fuerte paliza, quien a pesar de tolerar todos los rumores del prota y su repugnante personalidad por el bien de su clan, no permitiría que manchasen el nombre de su madre tan fácilmente, procediendo así en aquel momento en ignorar las advertencias de su sirvienta a su vez que tras acercarse al prota levantaba una silla estando dispuesta a mandar su matrimonio a la deriva, finalizando así aquel día el compromiso de estos dos y por el cual había llevado una mala relación hasta el presente, razón por la que le parecía realmente extraño que Yang en aquel momento estuviera actuando de manera tan amable con una simple sirvienta, pensando junto a esto el que con su encuentro de hoy había sentido algo diferente en el prota, motivo por el cual pondría en duda el hecho de que realmente se le haya sido posible cambiar a una persona tan inmadura como lo había sido él, terminando en aquel momento estos últimos por desviar su mirada al ahora estar presenciando un gran alboroto en la fila de los participantes para la asamblea del dragón, puesto que un sujeto exigía el que verificarán su identidad rápidamente antes que lo atrapasen, siendo esta última palabra algo que haría dudar aún más al personal encargado y lo cual generaría un silencio tenso en todo el lugar, para acto seguido esta misma discusión prolongarse unos minutos más, agregando a esto mismo Yang con que la familia Geu ya debía estar preparada para manejar sujetos así, actuando en aquel instante rápidamente uno de los encargados de la seguridad allí, al cual sin previo aviso se le vería el ser tomado de la mano para por consiguiente ser arrojado fuertemente contra el suelo, desatando tal escena los reproches del organizador allí a quien aquel tipo le refutaría el tan sólo haber dado una pequeña muestra de su habilidad, lo cual a diferencia de lo que éste pensaba había hecho aún más difíciles las cosas entre ambos bandos, mientras a lo lejos Yang parecía no tener intención alguna de intervenir en tal conflicto, motivo por el cual y sin perder tiempo le pediría a Guiseol y Mooyeon el salir rápidamente antes de quedar atrapados en aquel lío. Terminando de esta forma por volver nuevamente con aquel conflicto en el que aquel tipo al notar la continua negativa de su participación en la asamblea, se decidiría en exponer su identidad al preguntar a aquel anciano si acaso estaba tratando de ofender al heredero del clan Peng, siendo estas últimas palabras algo que llegarían tanto a oídos del prota como de la exprometida de éste, puesto que aquel sujeto parecía ser el hermano mayor de ésta, a lo que y tras cambiar de escenas en Oz, mostraría el territorio del clan Peng en el que la ahora llamada Agui estaría viendo confusa a su hermano el encender una fogata frente a su cuarto para encender una simple patata, razón por la cual el ya nombrado recibiría un fuerte golpe por parte de ésta quien le justificaba el que merecerlo por estar usando la placa del heredero del clan para prender cualquier fuego, y por lo cual y al éste no reconocer su error Agui trataría golpearlo mientras le mencionaba a su hermano el tener que actuar más como el heredero del clan, pareciendo tal palabra el ser demasiado pesada para éste y lo cual de igual forma sería notado por Agui quien aún así argumentaría el no entender, como es que a pesar de éste poseer el talento y ser el único candidato a sucesor del clan siempre parecía estar insatisfecho, pareciendo esto mismo ser inclusive una duda para el hermano mayor de ésta a quien tan sólo pasaba por su cabeza el hecho de querer dejar atrás aquel lugar, idea a la cual Agui no veía problema alguno ya que cuando lo hiciera simplemente tendría que volver, siendo de esta forma como al día siguiente el hermano de ésta dejaría una carta con la que señalaba el salir por un rato, misma carta la cual Agui había destrozado con sus manos ya que a diferencia de lo que se decía en ésta su hermano había desaparecido por cuatro largos meses, recibiendo tan sólo noticias del paradero de éste por una red de información quienes le habían notificado su ubicación en Saansi, llevándonos así todo aquel pequeño flashback de vuelta al presente en el que aquel tipo parecía no tener intención de volver a su hogar como de tampoco no participar en la asamblea del dragón, ofreciendo en aquel instante inclusive el mostrar a los presentes las técnicas de su clan, estando expectante ante toda aquella situación el prota quien sin más se diría el mejor marcharse si no quería verse envuelto nuevamente en un negocio con la familia Peng, pareciendo esto último el serle imposible en aquel momento al ser arrastrado por el anciano Li quien sin más dilema permitiría la entrada de aquel tipo a la asamblea del dragón, motivo por el cual en forma de agradecimiento este último optaría por inclinarse y presentarse ante todos como bojín sucesor del clan Peng, aparentando aún así el organizador de tal evento el tener dudas sobre la verdadera identidad de éste, teniendo así el segundo anciano que reiterar que éste en realidad era el heredero del clan Peng puesto que inclusive era idéntico a su padre, sin mencionar el que éste poseía tanto el físico del clan Peng como el símbolo que los representaba que era aquel anillo, siendo debido a lo ya dicho que el anciano le preguntaría a éste la razón por la que estaba allí y no en su territorio como el heredero del clan Peng, teniendo como única respuesta a esto bojín el que estar allí demostraba lo divertido que podría ser el clan Peng, siendo tal razón algo sin sentido y estúpido para Yang mientras que por otra parte el segundo anciano parecía divertirle las razones por las que aquel chico había escapado de su clan por puro antojo, notando por otra parte en éste último el que sin lugar a dudas el clan Peng parecía haber estado criando un monstruo y por lo cual desearía que Yang tan siquiera fuese la mitad como él, llegando al parecer estas palabras a oídos de Guiseol y Mooyeon quienes sin intención alguna estarían haciendo daño a Yang, mientras que por la mente del ya nombrado pasaba el hecho de que aquello era cierto, puesto que al ya conocer el futuro sabía que aquel chico se convertiría en el emperador de la espada del clan Peng, generando esto consigo el que recordase de forma vaga que su ex prometida parecía tener el mismo apellido, siendo así como ésta terminaría por llegar rápidamente a la escena mientras era vista felizmente por su hermano, a quien sin aviso alguno se le vería ser impactado por un fuerte golpe, causando tal acción el que Bojín saliera disparado delante la mirada sorprendida de los presentes, mientras que por otra parte Agüí le estaría reprochando el haber huido de casa, palabras ante las cuales Bojín le pedía un poco de calma para poder explicarse, petición la cual sería permitida por Agüí a su vez que dejaba sin palabras a Bojín ya que no esperaba que fuese a escucharlo, por lo que al no saber qué decir realmente pediría disculpas, provocando así el que Agüí de forma desenfrenada comenzara una verdadera masacre con su hermano mayor quien tan sólo pedía ayuda a los que ya hacían allí, acudiendo a su llamado el anciano lee a quien Agüí respondería de forma grosera debido a la ira, cambiando de actitud inmediatamente al notar que el dueño de aquella voz era el segundo anciano, procediendo de esta forma en pedir perdón por la penosa escena a su vez que recalcaba el marcharse para que su hermano no causará más desastres, en donde y al este tratar de resistirse trataría de ser oprimido nuevamente por Agüí a quien esta vez Bojín le preguntaría si creía que acaso él no estaba tomando todo aquello en serio, no pudiendo ahora si Agüí el rechistar una palabra más y por lo cual le restaría preguntar a su hermano si acaso a excepción de su clan los demás si eran divertidos, señalando el que tal pensamiento no era digno de alguien que se convertiría en el próximo líder, y siendo esta misma razón por la que Bojín recalcaría el quererse divertirse antes de serlo, puesto que además de este y Agüí los demás miembros del clan no eran más que bestias irracionales, razón por la que este debía impedir que los demás se convirtieran en el jefe del clan, pareciéndole toda esta escena una completa locura a Yang al igual que al segundo anciano, quien pondría una sencilla solución a tal dilema al sugerir un combate contra el a cambio del permiso por participar en la asamblea del dragón, palabras las cuales serían un completo disparate tanto para Agüí como para él, rota mientras se observaba a aquel anciano no querer dar marcha atrás al igual que Bojín quien parecía estar más que listo. A lo que los demás al ver esto tratarían de detenerlos, siendo muy tarde para tal objetivo puesto que en una fracción de segundo Bojín ya se había dado comienzo con la batalla al haberse posicionado tras el segundo anciano, quien simplemente reiría por ver lo impaciente que podía ser el sucesor de los Peng, restándole tras lo ya dicho el observar a Bojín con temor como estaba a punto de recibir un golpe directo, en donde y al cambiar de escena se nos mostraría el que era el enfrentamiento de las dos futuras estrellas que liderarían el clan Heu, siendo una de estas la hermana del prota llamada Yeon Seo, mientras que por otra parte su contrincante sería Yang quien algo confuso se preguntaba por qué estaba haciendo un sparring con su hermana, procediendo tras lo ya dicho en mostrarse nos el anterior combate entre el segundo anciano y el heredero del clan Feng, la cual había terminado con un resultado aplastante al este haber sido derribado de un solo golpe, declarando de esta forma el anciano de su victoria, replicando ante esto Yang el que por lo menos debió de haberse contenido un poco, puesto que debido a tal golpe estaba seguro que aquel chico no despertaría pronto, pareciendo esto el no importarle al anciano le he puesto que había sido un combate justo, razón por la cual Yang trataría de justificarse ante a Wee quien en su lugar agradecería al segundo anciano el hecho de haber puesto a dormir a su hermano para que no causará más problemas, contestando a esto el ya nombrado con simplemente, haberlo hecho por pura diversión, a lo que y tras Wee Seol acercarse tímidamente a Yang este podría observar la clara admiración que ahora esta sentía por la fuerza del abuelo Oso, causando así esto mismo el que en aquel momento recibiera de este como regalo una galleta de dulce, mientras Wee Seol señalaba el siempre haberle agradado el abuelo Oso, para acto seguido este último recalcar el tener un regalo de igual forma para Yang puesto que para este ya había reservado un duelo de exhibición en la asamblea del dragón, siendo debido a lo ya dicho que ahora en el presente se nos mostraría a ambos hermanos uno frente al otro mientras Yeonseo preguntaba a Yang si acaso no usaría una espada, reiterando ante esto Yang para sí mismo el que gracias a su larga vida había notado que el cultivo de su familia funcionaba de forma más eficiente a puño limpio, en donde y al Yeonseo no recibir respuesta replicaría el no importarle si la usaba o no puesto que el resultado en aquella prueba sería el mismo, llegando inclusive a ver aquel duelo como una oportunidad dada por el segundo anciano ya que así ésta podría golpear de forma legítima a su hermano menor ante tanta gente, sacando así lo ya dicho una leve gota de sudor en Yang quien volvería a recordar el momento en el que el anciano Lee le había propuesto pelear con su hermana como una forma de demostrar lo divertido que podía ser el clan Heu. Pensando ante todo esto Yang con el simplemente rendirse a mitad de camino, plan para el cual aquel anciano ya tenía planes de antemano para el prota. En donde y al este preguntar del por qué quería verlo humillado ante tanta gente, el anciano Lee respondería cuestionándole a éste si realmente tenía planeado perder contra su hermana. Volviendo de esta forma nuevamente al presente en el que Yang se diría no tener intenciones de ganar una batalla que jamás ocurrió en el pasado. Procediendo en aquel momento en salir de sus pensamientos al oír como Yeonseo tomaba la palabra mientras argumentaba el sentir un rotundo odio por el prota puesto que, éste ocuparía el puesto de jefe del clan por simplemente ser hombre, motivo por el que sin perder tiempo desaparecería en un borrón de velocidad mientras trataba de asestar un golpe en Yang quien sin mucho esfuerzo los evadía uno a uno con un sutil juego de pasos. No logrando a todas está su hermana el entender como un simple dos estrellas estaba evadiendo sus ataques. Siendo esto último un caso totalmente diferente para Yang puesto que en realidad evadir cada golpe lo estaba dejando sin aliento. Preguntándose a la par de esto si acaso ya era el momento de dejarse golpear para perder la batalla. Terminando así en aquel momento esta última por sorprender a Yang con la guardia baja a su vez que tras tomarlo de su ropa trataba de asestar un brutal golpe. Razón por la cual Yang al no tener de otra tendría que improvisar su defensa mientras le reprochaba a su hermana el que le sería más fácil evadir sus golpes si lo atacaba con tal intención asesina. Preguntándose junto con esto Yang si acaso había hecho algo merecedor por el que ésta sintiera tanto odio hacia él. Dando como respuesta a esto Yeonseo el que la vida era realmente injusta puesto que a pesar que ésta se esforzaba hasta morir por el puesto de líder del clan el prota ya lo tenía ganado por el simple hecho de ser varón. Razón por la cual no esperaba el que éste entendiera su posición y mucho menos su enojo dejando tras lo ya dicho ante la vista de Yang como ésta estaba a punto de realizar un ataque que superaba por mucho el poder de alguien tres estrellas agregando a esto el no poder dejar que aquella energía lo tocase o si no sería su final provocando con esto mismo el que ahora su hermana estuviese mucho más enojada por el simple hecho de estar siendo evadida fácilmente por alguien sin talento quien tan siquiera se había esforzado un poco en su vida y por esto mismo vivía como un inútil. Replicando ante lo ya dicho el que éste simplemente debió de desaparecer hace mucho tiempo al igual que lo había hecho su madre dejándose ver tras lo ya dicho una expresión de temor por parte de Yeonseo quien en aquel instante estaría viendo como su ataque había sido fácilmente detenido por Yang con una simple mano quien a su vez en aquel momento con una expresión aterradora le pedía el repetir aquello último para acto seguido dársenos a conocer como desde la perspectiva de Yang este desde su infancia había sentido gran admiración por su hermana mayor a quien todo el mundo había reconocido como un prodigio la cual a pesar de serlo jamás lograría convertirse en el jefe del clan puesto que tal cargo ya estaba destinado desde un principio al hijo varón del patriarca realidad la cual Yeonseo no parecía odiar del todo ya que a pesar de aquello tenía una vida feliz junto a la madre de Yang y el ya nombrado siendo este mismo pensamiento algo que cambiaría drásticamente tras la desaparición de tal mujer a la cual el patriarca ordenaría el jamás buscarla situación la cual terminaría por llevar a actuar a Yang de forma brusca con todo el mundo causando inclusive el que se generaran rumores sobre este y su abuso hacia las criadas pareciendo aún así todo este el tan siquiera haber afectado un poco su posición como el heredero del clan ya que en si tal cargo estaba predestinado para el único varón de la familia sin importar tan siquiera un poco el que Yeonseo se hubiese esforzado tanto por ser merecedora de tal cargo y razón por la que terminaría odiando a su hermano a muerte por ser un simple inútil e ignorante de sus privilegios siendo debido a esto último que se preguntaría del por qué Yang en aquel momento hacía recorrer por cada parte de su cuerpo la sensación de estar en peligro causando así lo ya dicho el que está retrocediera rápidamente hacia atrás mientras que por otra parte Yang le seguía el ritmo rápidamente a esta para acertar un golpe directo con su puño a lo que y tras situarnos unos minutos atrás se vería en la tribuna a Agüí el recalcar no sentirse digna del título de prodigio al ver la fuerza de la hermana del prota llegando inclusive a sentir un poco de curiosidad por lo que éstos estaban platicando durante aquel brutal combate teniendo ante esto Bojín el señalar que debido a una barrera mágica ninguno allí podría escuchar lo que ocurría dentro de ésta pidiéndole en su lugar a Agüí a éste el mejor permanecer inmóvil mientras se le pasaba la hinchazón en su rostro cambiando ésta rápidamente de tema al enfatizar que era increíble que la hermana del prota llegase a tan temprana edad al nivel de tres estrellas teniendo a todo esto Bojín que recalcar el estar aún más interesado en el hijo menor del clan y lo cual dejaría algo desconcertada a Agüí puesto que en aquel momento su hermano estaba mostrando una expresión feliz al ver el desarrollo del combate pareciendo esta misma expresión generar algo de tristeza en Agüí puesto que sabía que una vez que su hermano se convirtiera en el próximo jefe del clan jamás volvería a tener aquella misma mirada en su rostro terminando así en aquel momento por volver al campo de batalla en el que Yeonseo tras esquivar el ataque Yang vería una pequeña brecha para acabar con el combate antes de que fuera demasiado tarde pareciendo a todo estás Yang el haberse calmado un poco a la hora recalcarle a su hermana el entender su odio así él así como también el perdonar las palabras molestas que había dicho hace un momento y razón por la cual esperaba que ésta entendiera el porqué de sus acciones en aquel momento procediendo de esta forma en bloquear con su mano desnuda la espada de fuego de Yeonseo a su vez que rápidamente arremetía con un fuerte izquierdazo al rostro de la ya nombrada dando de esta forma como claro ganador a Yang ante la mirada de los presentes a lo que y tras pasar unos breves instantes nos situaríamos nuevamente con Yang quien de forma solitaria se estaría reiterando el haber llamado demasiado la atención en el anterior combate recordando junto a esto las ya dichas palabras de desprecio de su hermana hacia él motivo por el que además se sentiría un poco culpable con ésta terminando a su vez por llegar al lugar tanto Mo Jeon como Huiseol a los cuales Yang preguntaría por cómo estaba el ambiente dentro de la asamblea del dragón contestando a esto Mo Jeon con que el prota había alborotado a todos tras su inesperada victoria ordenando a todo esto Yang el mejor salir de allí antes de que causará más problemas al segundo anciano deteniendo en aquel momento Huiseol a éste al notar la clara herida en la palma del prota procediendo a su vez en aquel instante en vendar está rápidamente ante la mirada claramente nerviosa de éste quien al en realidad no saber cómo vendar la herida del prota le pediría entre lágrimas el no lastimarse más interrumpiendo esta misma escena Bojin para disgusto de Yang a quien sin tener de otra tendría que fingir una expresión amable al contestar el saludo de éste estando por otra parte en aquel momento a Huiseol claramente sonrojada por la presencia de Yang y por lo cual Bojin le daría aquella oportunidad a ambos para reconciliarse en uno con el otro pareciéndole tal idea algo incómoda tanto a Yang como a Huiseol razón por la cual Bojin trataría de persuadir rápidamente a éste al tratar de actuar de forma cercana a él pensando ante todo esto Yang el que muy seguro se debía a que éste era algo cercano a su hermana mayor palabras las cuales serían confirmadas por éste al instante quien al pensar que finalmente se había vuelto más cercano al prota procedería en marcharse quedando así tan solo ante la vista confusa de Yang una a Huiseol en completo silencio siendo éste mismo roto en aquel momento por ésta quien trataría disculparse por haberle roto una silla al prota el día de su compromiso impidiendo en aquel momento Yang el que ésta se disculpara al ser éste el primero en pedir disculpas por la inmadurez que había mostrado ese día y razón por la que mencionaba el haber merecido aquella paliza dando ante estas palabras a Huiseol una leve sonrisa para acto seguido aceptar de manera alegre las disculpas sinceras de éste procediendo a su vez en marcharse en aquel momento mientras le pedía a Yang el no perder el regalo que le había hecho su hermano siendo debido a estas palabras que ahora Yang estaría viendo la placa del clan Peng restándole ante esto el tan solo ver como a Huiseol junto a su hermano y su sirvienta desaparecían a lo lejos razón por la cual éste haría lo mismo en aquel momento al pedirle a Mo Oyeon y Huiseol el irse en de igual forma a lo que y tras estos emprender su regreso se dejaría ver a una Huiseol completamente agotada dormir a gusto mientras que por otra parte Yang pensaba en los recientes cambios que la historia había tenido tras la aparición repentina de Huiseol como su sirvienta preguntándose a su vez si en realidad todo aquello se debía por su pequeño acto de bondad con ésta optando tan solo en mejor dar un leve suspiro mientras pensaba en lo que le prepararía el destino para una vez y haber dicho esto detectar a lo lejos unas presencias demoníacas y por lo cual optaría en alertar a Mo Oyeon estando éste algo incrédulo ante las palabras de Yang puesto que su amuleto aún no daba señales de presencias demoníacas en donde y al éste último comenzar a brillar optaría mejor en dar la alerta a todo el mundo para que se detuvieran ordenando así en aquel instante a todos los presentes el tomar sus posiciones de defensa al igual que le pedía al prota el resguardarse ya que sería bastante peligroso ignorando así Yang todas y cada una de sus palabras de éste ya que lo que debían hacer en aquel momento es estar alertas ante el reino demoníaco que tenía frente suyo argumentando el que aquella al ser una puerta de verde sería un poco complicado de limpiar procediendo así en aquel momento una manada de lobos demoníacos en salir de ésta mientras que por otra parte Yang optaba por prepararse ante la batalla inminente para seguido de ésto arremeter y asesinar de forma instantánea a su primer rival al haber separado de éste el que era la fuente de su poder la Kula era conocida como piedra demoníaca pareciendo en aquel momento el no notar a su espalda uno más de éstos al cual evadiría ágilmente mientras extraía de igual forma su piedra demoníaca no esperando tras ésto Yang el que su energía se agotase por completo puesto que las artes de la familia G.U. hacían un uso excesivo de la energía marcial interfiriendo en aquel momento Mo Yeo en el que bien podría haber sido el final de Yang al partir en múltiples de trozos a las bestias frente suyo acción la cual dejaría completamente anonadado al prota puesto que en realidad no pensaba que su escolta fuera tan poderoso y confiable procediendo así en aquel momento en agradecer a éste por la repentina ayuda a su vez que observaba a su alrededor como todos los enemigos ya se encontraban abatidos en el suelo tomando en aquel momento Mo Yeo la palabra al preguntar a un nervioso Yang el por qué había hecho algo tan descuidado reproche para el cual Yang no tendría justificación alguna a su vez que las piedras mágicas generaban una fuerte reacción en él hasta el punto de retorcerse de dolor en el suelo siendo esto poco después notado por Mo Yeo mientras que por otra parte Yang se preguntaba el por qué estaba volviendo a sentir nuevamente aquella horrible sensación reconociendo a esta última como el arte del demonio celestial trayendo esto consigo el que Yang recordase su anterior vida como humano demoníaco en la cual se daría a entender el que éste había acabado con todo un clan a su vez que en aquel momento pedía al último integrante de ésta sus últimas palabras limitándose en aquel momento este último en tan solo ver a su ya muerto líder de secta y palabras con las cuales terminaría por llegar a la escena el demonio celestial quien refutaba entre burlas el haber obtenido una pequeña alegría superficial gracias al líder de aquella secta pidiéndole a su vez en aquel momento al prota el levantar su cabeza ante su presencia causando así estas palabras el que ahora Yang notase como la energía de la rueda de llamas estaba carcomiendo la energía demoníaca lo cual jamás había ocurrido en su vida anterior terminando junto a esto por despertar mientras veía a Mo Yeo ni Huiseol claramente preocupados por su estado razón por la cual éste trataría de despreocupar a los ya nombrados al recalcar sentirse bien en aquel momento no pareciendo Huiseol el creer estas palabras del todo al preguntar a Yang si acaso sentía dolor en alguna parte puesto que inclusive su cara se veía realmente mal pareciendo esto último el molestar un poco a Yang y por lo cual ésta sería reprendida al instante ordenando por otra parte Yang a su escolta el hacer los preparativos para proseguir con su camino esa misma noche siendo aún una curiosidad para éste el que la energía demoníaca fuese devorada por el arte de la rueda de llama optando a su vez en descubrir la razón de esto después de completar algunos asuntos a lo que y tras finalmente llegar a la primera ciudad se vería a Huiseol el ver impresionada un puesto lleno de galletas de miel pareciendo esto darle igual a Yang quien le recordaría a ésta el como a pesar de señalarse estar allí por negocios está aún así me había implorado ir con él causando la curiosidad de Mo Yeon el motivo por el que Yang estaba en aquel mercado ya que después de lo de anoche la mejor opción para éste era volver a su hogar por lo que si éste en realidad estaba buscando algo entonces éste se ofrecería a ayudarlo logrando así en aquel instante Yang el identificar el camino a seguir razón por la cual ordenaría a Huiseol el volver con los demás sirvientes ya que volvería en la tarde pareciendo tal idea el no agradarle mucho a ésta quien pondría en medio las órdenes de su abuelo excusa para la cual Yang estaría más que preparado al tratar sobornar a ésta con 10 galletas de miel aprovechando esta misma ocasión Huiseol para pedir unos cuantos dumplings estando dispuesta el prota ante tal trato y por lo cual terminarían estrechando sus manos con ésta a su vez que daban una sonrisa por el buen negocio emprendiendo así cada uno sus caminos por separado mientras se observaba a Yang y Mo Yeon el adentrarse en más y más por un callejón argumentando a ésto su guardia con que tal lugar parecía algo peligroso estando el prota claramente consciente de esto pero aún así no pensaría en retroceder al finalmente encontrar por lo que había ido a tal lugar procediendo de esta forma en entrar ambos aún con la continua negativa de Mo Yeon para una vez y finalmente éstos haber entrado ser recibidos con clara hostilidad por unos bandidos quienes se alojaban allí generando a su vez tal comportamiento el que Mo Yeon sin dudarlo se pusiese en guardia restándole el observar como de entro todos los tipos allí uno de éstos les pedía el motivo de su presencia contestando a esto Yang con simplemente estar allí como un cliente generándolo ya dicho la clara burla de aquel bandido y con esto la evidente molestia de Mo Yeon al ver que su joven maestro no era tomado en serio argumentando a su favor Yang el que muy cegaramente éstos ya conocían su identidad razón por la cual se dejaría de rodeos y les ordenaría el traer frente suyo al jefe allí si no querían que el clan gu tomara cartas en el asunto pareciendo tales amenazas el no surtir el efecto esperado en aquel tipo quien sin más no daría tan siquiera un paso atrás al ordenar rodear al prota y su escolta generando en Yang la presente escena una leve sonrisa puesto que éstos no eran del tipo que pensaban antes de actuar culminando tales palabras finalmente la paciencia de aquel tipo quien ahora con una expresión seria pediría a sus hombres el atacar no esperando ninguno de éstos en aquel momento el que el guardaespaldas de Yang rápidamente les dejara inmóviles en el suelo causando así que el tipo de hace unos instantes ahora si se viesen apuros por culpa del prota de quien además se diría el no poder llevar a una persona tan peligrosa a su jefe razón por la que se encontraría en un dilema en aquel momento teniendo éste que salir rápidamente de sus pensamientos al oír como uno de sus hombres le daba una razón del encargado siendo todo esto visto a lo lejos por Yang quien se estaría preguntando por lo que éstos se tenían entre manos por lo que al no querer verse en aprietos ordenaría a Mo Oyeon el limpiar el lugar interrumpiendo al instante aquel tipo tal orden al recalcar que su jefe había ordenado el querer verlo causando tales palabras un poco de disgusto en Yang quien sin más le pediría a Mo Oyeon el envainar su espada procediendo a su vez estos dos en caminar hacia enfrente mientras el prota agregaba el haber estado a punto de ir a la secta de los mendigos la cual no era del todo acta para su petición ya que ésta muy cegaramente no aceptaría la petición que tenía en mente por su alto nivel de riesgo siendo debido a esta misma razón por la cual se encontraba allí ya que estaba completamente seguro de que la ahora llamada secta a o lograría llevar a cabo su encargo a lo que y tras volver con esto se les vería el bajar poco a poco unas escaleras en dirección hacia un sótano en el cual serían recibidos por el encargado del lugar quien de manera inesperada pediría disculpas por la agresiva bienvenida que le dieron sus hombres no pareciendo tal hecho el importarle realmente a Yang quien en su lugar impondría su pedido a éste teniendo como única duda aquel tipo antes de aceptar tal tarea la razón por la que el prota había ido con ellos y no con las otras sectas replicando ante lo ya dicho Yang el que tan sólo éstos podrían cumplir su petición pidiendo disculpas a todo esto aquel tipo ya que con alguien tan importante como lo era el prota debían tener cuidado no importándole esto realmente a Yang quien tendría la duda por si éste aceptaría su pedido dándole a conocer aquel tipo el hacerlo si en realidad el prota tenía el precio a pagar razón por la cual Yang sin perder tiempo le daría su encargo a éste en el que le hacía la petición de encontrar a un chico de no más de 10 años reaccionando a esto aquel tipo en contra al señalar no creer poder hacerse cargo de aquella misión puesto que hace unos pocos días un desconocido ya les había encargado una misión relacionada con aquel niño mencionando a todo esto Yang el si acaso no lo ayudarían si su pedido tenía que ver con el líder de la secta Ao generando así lo ya dicho el que cada uno de los hombres en el lugar sin razón alguna comenzasen a desenvainar sus espadas en dirección del prota y lo cual Mo Yeo no permitiría al interponer su espada con estas mismas preguntando a todas estas el jefe del lugar por como Yang conocía tal información negándose a contestar Yang a menos que éste estuviese de acuerdo en colaborar con él teniendo como único reproche aquel tipo el si acaso él podría dar una muestra de veracidad de sus palabras replicando ante lo ya dicho tan con burla el que éste debía de ser su trabajo ya que éste era quien se encontraba desesperado en aquella situación en donde y tras ser amenazado con revelar información a la demás sectas aquel tipo terminaría por aceptar cada uno de los términos del prota justificando a su vez el que muy cegaramente le tomaría alrededor de tres meses tener un resultado a lo cual y tras Yang oír esto procedería en marcharse al haber logrado su objetivo deteniéndose en aquel instante tras notar a aquel tipo claramente en problemas y razón por la cual le daría un pequeño avance sobre lo que éste quería saber terminando así con esto por abandonar el lugar junto a Mo Yeo mientras que ahora aquel chico en un tenso silencio le reiteraba a su mano derecha el no tener de otra más que confiar en las palabras de aquel chico quien a su vez pensaría en que muy cegaramente le era imposible a un niño el poseer tanta información y por lo cual estaba seguro que había alguien atrás de sus acciones siendo tal conclusión un claro dolor de cabeza para este último quien sin más procedería en arrancar trozos de su disfraz lo cual su guardia le preguntaría si estaba bien argumentando así este el que no había problema alguno al estar completamente vacía la habitación pensando a su vez para sí misma el haber recurrido a un disfraz para quitarse de encima a quienes en aquel momento lo estaban buscando generando tal pensamiento el que llegara a la raíz del problema el cual tenía que era con su padre ahora en prisión trasladándonos tras esto de vuelta junto a yang quien tras finalmente salir de aquel alojamiento daría un suspiro de alivio puesto que sus planes habían salido según lo planeado y todo esto gracias a su conocimiento del futuro con el cual sabía sobre una futura guerra entre el clan a o y el palacio de la noche por la libertad del líder de la secta saliendo como victoriosa la secta a o la cual aquella noche de una u otra forma se disolvería tras la muerte del patriarca en tan brutal batalla por lo que si yang quería impedir todo esto primero necesitaba la ubicación de la mansión oscura siendo esto algo que no tomaría mucho tiempo al este ya haber dado el primer paso para encontrar de esta forma al chico que en su vida pasada llegó al rango más alto en la secta del demonio celestial puesto que este era el mayor estratega dentro de esta misma razón por la cual tras encontrarlo lo mataría ya que inclusive podría significar un problema para guiseon terminando a su vez en aquel momento en salir de sus pensamientos al oír como mohoyeon entre palabras dudaba de las capacidades de la secta a o por el plazo de tres meses que habían dado no pareciendo esto realmente un problema para yang a quien en aquel instante pasaría por su mente el hecho del porque estaba recordando en aquel momento una de las subastas que en su vida pasada había dado un vuelco un humano puesto que este tras conseguir las tan deseadas píldoras espirituales se convertiría en un humano demoníaco y asimismo en una de las cartas más valiosas para el demonio celestial por lo que si también quería impedir esto tendría que tía la cámara secreta que estaba en Sichuan estando está claramente fuera de su alcance por la distancia que lo separaba y por lo cual no tendría de otras más que rendirse terminando así en aquel momento por cambiar de escena en la que se nos dejaría ver a una confusa guiseol escuchar la confesión de un chico hacia ella quien le aseguraba el que si iba junto a él la haría más feliz que el prota a lo que sin avisó algunos se nos mostraría al anciano le estar claramente sorprendido al descubrir la que él creía que era la razón tras él extraño actuar de yang en los últimos días pareciendo tal comentario el no ser del agrado de la espada suprema quien le cuestionaría al segundo anciano sus asuntos allí en donde al no recibir una respuesta que le gustase del todo le ordenaría a este limpiar aquel suelo por él comenzando así el ya nombrado por recoger los trozos de madera en el suelo preguntando en aquel momento la espada suprema a este por si acaso estaba allí por yang contestando a esto el anciano lee de forma sencilla al refutar que muy cegaramente él también había percibido el claro talento del prota quien a pesar de haber sido un inútil toda su vida hace poco había logrado derrotar a su hermana con una técnica perfecta y por lo cual éste se diría el no poder dejar pasar tal talento desapercibido siendo esto mismo algo que aquel tenía de igual forma confuso a aquel anciano puesto que jamás en su vida había visto a alguien avanzar de forma tan rápida sin mencionar el que al tal talento había despertado el interés del primer anciano puesto que éste ya había realizado su primer movimiento siendo debido a lo ya dicho que ahora una aún confusa guiseo le estaría viendo confusa la confesión de amor de aquel chico hacia ella procediendo en aquel mismo instante la misma guiseo le en dar una breve explicación sobre el reciente acontecimiento dando así está como explicación a todo esto el haber tenido una pesadilla la anterior noche en la que a pesar de ésta odiar sostener una espada aún así había recurrido a ésta para por consecuente herir a varias personas para acto seguido éste entrar a una casa y de igual forma acabar con sus residentes sin contar con que el hombre del que menos desconfiaba sería el encargado de acabar con su vida en aquel instante siendo sus últimas palabras en aquel instante un lamento en el nombre de yang concluyendo de esta forma aquella pesadilla de guiseol al estar finalmente haber logrado despertar a lo que está claramente asustada trataría de recurrir rápidamente con yang llegando de esta forma unos minutos antes que su joven maestro y por lo cual encontraría a aquel chico quien no comprendía que su felicidad estaba al lado de yang terminando en aquel momento justo por volver el prota con su cara de pocos amigos y con lo cual nos situaríamos finalmente en el presente en el que yang preguntaría por los asuntos que un desconocido podía tener con su criada en donde y al éste sonrojarse un poco lo maldeciría una y mil veces a su vez que procedía en escuchar como aquel tipo en realidad conocía su nombre y la posición de yang para de forma inesperado este presentarse a sí mismo como julio quien en aquel momento solicitaba un duelo con la línea de sangre directa negándose a lo ya dicho yang al instante y lo cual dejaría con una expresión incrédula a los presentes allí provocando en aquel instante aquel chico al prota al preguntar si acaso tenía miedo y lo cual éste no negaría en forma de burla mientras se veía a aquel tipo perder cada vez más la paciencia con yang del cual se nos mostraba el no estar dando paso atrás con su personalidad cobarde puesto que en realidad éste sabía que toda aquella situación se debía al haber derrotado a su hermana mayor en donde y al éste salir de sus pensamientos trataría huir del lugar junto a guiseol interviniendo en aquel instante el segundo anciano quien tras saludar a aquel chico le pediría a yang el aceptar su duelo puesto que éste en realidad era el nieto del primer anciano negándose de igual forma yang a tal petición mientras le recalpa a aquel tipo si acaso estaba allí por órdenes del primer anciano reconociendo en aquel instante yang al ya nombrado como un tipo sumamente cauteloso quien quería destituirlo de supuesto como heredero del clan de una u otra forma por lo que al no lograrlo con su hermana mayor ahora lo estaría intentando con su propio nieto razón por la cual volvería a negarse a participar en un duelo al argumentar que aquello tan solo sería una pérdida de tiempo dando en aquel momento el anciano lee una palabra de motivación a yang quien trataría de ignorarla a su vez que mejor procedía en marcharse del lugar con guiseol sin esperar el que en aquel momento la ya nombrada fuese tomada de la mano por aquel tipo en un intento de detener a esta última agregando el estar seguro que yang no merecía a una belleza como está y por lo cual si está venía con él la liberaría de aquel monstruo cobarde tomando ante todo esto la palabra finalmente yang mientras que con una expresión aterradora le ordenaba el quitarle las manos de encima a su vez que aceptaba el duelo a lo que y tras pasar unos breves instantes se vería a yang preguntarse si acaso había hecho lo correcto apoyando en aquel momento el anciano lee la elección de este al estar seguro que con aquella batalla elevaría más sus habilidades pareciendo esto el no importarle realmente a yang quien sin más le pediría a cambio de pelear un favor al anciano replicando a la pared este del porque lo haría ya que si éste en realidad perdía entonces no tendría derecho a ser el próximo patriarca argumentando a su favor yang el no importarle tal posición y lo cual alertaría al segundo anciano ya que para tal cargo yang era su única opción aprovechándose de esto mismo yang en aquel momento al señalar rendirse si no aceptaba su petición no teniendo ahora si el anciano lee más que aceptar esto último a su vez que le imponía a yang la condición de ganar aquel combate a lo que al situarnos ahora en la arena donde se llevaría a cabo del duelo yang por pedido de aquel tipo afirmaría el encontrarse en perfecto estado desde la pelea con su hermana replicando para disgusto del prota aquel chico de forma descarada el compadecerse de él puesto que en aquel instante tenía al culpable de quien lo había hecho postrar en su cama por un mes completo pareciendo tal recuerdo el haber sido borrado de la mente del prota al no recordarlo prosiguiendo aún así aquel tipo con su discurso mientras señalaba el que muy cegaramente había ganado contra su hermana mayor por pura casualidad ya que en realidad este era sumamente débil misma razón por la que tendría que enseñarle su lugar en aquel momento ya que realmente odiaba el que una persona como él fuera el próximo líder del clan desencadenando estas últimas palabras una fuerte oleada de energía a su vez que julio op exigía al segundo anciano el mismo derecho de obtener algo si ganaba el duelo siendo tal petición el obtener a la sirvienta al lado suyo pareciendo tales palabras el hacer hervir finalmente la sangre de yang quien sin más se prepararía para darle una paliza a aquel sujeto escena la cual generaría la curiosidad del segundo anciano quien sin más aceptaría mientras procedía en dar inicio al duelo mostrándose por consiguiente el como éstos estaban completamente quietos uno frente al otro generando tal escena el que yang en voz alta preguntase si acaso no iba a darle una paliza puesto que lo que en realidad veía frente suyo era un niño claramente nervioso no hallando explicación alguna julio op del porque se sentía tan oprimido al observar el aura que rodeaba al prota reuniendo tras lo ya dicho un poco de agallas al señalar que en realidad yang era una persona llena de fallos y muy cegaramente estaba desperdiciando toda su energía para bloquear la suya razón por la que sería el ganador de aquella batalla sin lugar a duda al tener como rival a un completo inútil tomando en aquel momento la palabra yang al refutar ser quien tomaría el primer movimiento para acto seguido dejarse ver como éste tras aparecer en un borrón de velocidad tras aquel tipo éste último lograba evadir su golpe a las justas mientras que claramente confiado señalaba el jamás llegar a ser tocado por alguien tan lento teniendo en aquel instante yang que cerrar aquella molesta boca al propinarle un repentino golpe en esta misma logrando así hacerle retroceder para acto seguido rematarlo de una fuerte patada en su rostro y con la cual terminaría por hacerlo escupir sangre mencionando en voz alta yang el que lo dejaría levantarse con tal de que no dijese más estupideces como antes procediendo tras lo ya dicho julio op en levantarse mientras pedía disculpas a yang por subestimarlo tanto y recalcaba el que de igual forma ya era momento de él tomar la iniciativa del combate pensando ante todo esto yang la forma más rápida de acabar con aquel combate y la cual era otra más que usar el método de energía interna mismo método el cual aún su cuerpo no podía soportar por mucho tiempo y por lo tanto tendría que finalizar en el lapso de siete minutos reconociendo en aquel instante la postura de aquel chico como el estilo de los nueve dragones y del cual si o si tendría que verse obligado a esquivar el primer ataque no haciéndose de esperar el ya nombrado y el cual sería evadido por yang en una fracción de tiempo realmente corta llegando tal ataque inclusive a cortar el aire mismo a su vez que aquel chico en un estado de inversión completa procedía en arremeter al ataque siendo cada uno de estos cortes evadidos por yang a las justas y razón por la cual y al verse acorralado optaría por hacer un movimiento arriesgado al reunir la energía interna en la palma de su mano para por consiguiente de esto realizar una pequeña explosión al libera la energía acumulada en su cuerpo logrando con esto el cortar de raíz la secuencia de los ataques de julio quien no hallaba explicación para esto último viendo en aquel mismo instante yang una apertura para finalmente decidir el combate y razón por la que se vería ahora a julio el haber recibido un fuerte golpe en su estómago por yang quien sin expresión alguna mandaría a volar a este estrellarse contra una de las paredes cercanas generando esto mismo un gran cráter en esta a su vez que aquel chico quedaba sin fuerza alguna para levantarse no restándole de otra más que oír como yang le daba a conocer el que no importaba si éste trataba de arrebatarle su posición como líder del clan ya que realmente lo que le importaba era el hecho de que éste tratase de tocar algo que no debería pareciéndole inclusive tal acción a yang como un intento sumamente estúpido de llegar a alturas inalcanzables para un tipo como él llegando inclusive a pensar seriamente el hecho de romper el brazo de éste para que no volviera a intentarlo siendo justamente en aquel momento detenido por el anciano le quien de forma calmada le daba a entender que el duelo ya había terminado y motivo por el cual ya era hora de detenerse pasando así unos breves minutos en los que yang estaría siendo reprendido por sus recientes acciones ya que esto podría llegar a graves consecuencias con el primer anciano palabras las cuales yang no tomaría nada en serio al éste tan siquiera desear ser el próximo líder del clan lo cual haría estallar de furia al anciano le mientras que huiseol se preguntaba con tristeza si le darían de comer aún así contestando a esto yang afirmativamente mientras está señalaba convertirse en la nueva jefa allí idea la cual no parecía del todo descabellada para el prota puesto que era de los pocos que en su vida pasada había probado el poder de huiseol trayendo esto consigo el que pensara cómo está en realidad era totalmente diferente a la que había conocido en el pasado lo cual le haría meditar un poco por cómo está realmente había sido con él mucho antes sacando en ese mismo instante huiseol a yang de su trance al pedirle a éste hacer de ella la líder del clan antes de que muriese a temprana edad intentando en aquel mismo instante el anciano lee el persuadir a yang al pedirles descansar por el reciente duelo intento el cual sería inútil ante yang quien le preguntaba al anciano frente suyo si acaso no cumpliría su palabra no teniendo así de otra el ya nombrado más que preguntar a yang por lo que tenía en mente argumentando el ya nombrado ante esto con el necesitar un favor realmente difícil puesto que en aquel momento tenía que realizar un viaje hacia la ubicación a la que estaba señalando su dedo el cual era conocido como si chuan pareciendo tal petición algo un tanto peculiar para el segundo anciano quien replicaría al instante a yang el si acaso éste no podía ir por su propia cuenta palabras las cuales dejarían atónito al prota puesto que tanto él como el anciano sabían que si chuan no estaba a la vuelta de la esquina replicando ante esto el anciano lee por si acaso al prota no se le había ocurrido la idea de ir al concurso de armas del clan dándose ante lo ya dicho una breve introducción sobre el significado de esta última la cual era conocido por ser un evento de la familia geú en la que los distintos clanes hacia una exposición sobre las mejores armas de sus artesanos argumentando ante lo ya dicho yang con el poder ir a si chuan bajo el pretexto de participar en tal evento motivo por el cual trataría de fingir ya saberlo para hacerle otra petición al anciano lee de otro deseo pareciendo tal estrategia el haber surgido efecto rápidamente en éste quien se diría el sentirse realmente viejo al no haber notado las verdaderas intenciones del prota terminando junto a esto por gritar al unísono que llevaría lo más pronto posible a yang a su destino tratando en aquella situación yang el razonar con éste al querer cambiar su petición lo cual no se le sería posible a la que el anciano dar la orden de hacer todos los preparativos para que yang partiera desde ese mismo día agregando en aquel momento el abuelo de huiseola a éste el quedarse con él a cuidar de los asuntos del hogar mientras que por otra parte se veía al tiempo pasar rápidamente ante un aún confuso yang quien en ese entonces había emprendido su viaje a si chuan quedando así tan solo en el lugar el anciano lee junto a la espada suprema quien tras retirarse le ordenaría a éste el ayudar con los deberes del hogar justificando esta misma acción como un acto de buena voluntad hacia un viejo como él viendo aquella misma petición el anciano lee como una oportunidad para hacer un par de preguntas a la espada suprema siendo una de éstas misma la razón por la que el líder del clan geu estaba buscando a un tipo llamado jizan procediendo así en transcurrir unos segundos de silencio en los que el segundo anciano al no ver respuesta alguna optaría por formular una nueva pregunta la cual consistía sobre la verdadera naturaleza de la nieta de la espada suprema llamada guiseol pregunta la cual no sería del agrado de aquel anciano quien le dejaría en claro al anciano lee el que éste estaba cruzando la línea por lo que el anciano lee al no querer dar marcha atrás agregaría el que aunque ésta fuera diferente a ellos esto no tenía nada de malo en sí recordando junto con esto el momento en el que había conocido por primera vez a guiseol y en él cual había notado que la presencia de ésta era por mucho diferente a la de un humano cualquiera por lo que si en realidad lo que la espada suprema buscaba al querer encontrar allí sanera el curar a guiseol le sería inútil puesto que está ante sus ojos no carecía de ninguna enfermedad pareciendo aquel anciano el ya haber escuchado suficiente de todo aquello al refutar que la chica desde siempre ha sido humana dejando tal actitud algo decepcionado al anciano lee quien sin más optaría por apartar la mirada con tristeza mientras que retirándose del lugar señalaba el creer las palabras de su señor si éste así lo deseaba aunque en realidad lo que éste creía era que independiente de si guiseol era humana o no lo que realmente importaba es de las emociones que ésta fuese llenada para llegar a serlo rogando ante lo ya dicho aquel anciano el que si era necesario dar su vida haría de guiseol una persona de bien transcurriendo así mismo unas cuantas horas en las que el abuelo de guiseol notaría la ausencia de su nieta en la casa transcurriendo de aquella forma aquel día y llegando a la noche en la que mohoyeon y una criada estarían discutiendo por cuánto tiempo más duraría la comida en aquel viaje dándole a saber por otra parte éste el que en aquel instante yang estaba entrenando en un claro del bosque ya que muy cegaramente se encontraba aburrido por la ausencia de guiseol logrando a su vez el ya nombrado el culminar su entrenamiento con un último movimiento debido a él la poca cantidad de energía interna que poseía su cuerpo siendo esto último un claro problema ya que ésta era la base de toda arte marcial en aquel mundo motivo por el que tendría que aumentar su energía a como diera lugar en un periodo de tiempo realmente corto trayendo esto consigo el que recordase aquel núcleo demoníaco el cual había logrado absorber gracias al método del demonio celestial y lo cual le podría suponer un problema de no haber sido por el método de la llama que purificó tal energía impidiendo así que se corrompiera su cuerpo teniendo como conclusión ante esto yang el que podría hacer crecer su energía interna si ejecutaba tal método siendo el único problema a esto el ser descubierto y con ello volver al mismo final de su vida pasada saliendo a su vez de sus pensamientos al oír un fuerte grito el cual provenía de la carreta en la que se estaban movilizando por lo que tras toparse en con moho jeon le pediría una explicación por tal alboroto dando como respuesta a esto el ya nombrado el que sería mejor si éste lo veía por su propia cuenta terminando así mismo con tal acción por notar como quien había generado tanto escándalo había sido guiseol mencionando a su vez está entre risas el haber vendido acompañarlo para acto seguido darse a conocer como momentos antes guiseol no entendía la razón por la que su abuelo le estaba impidiendo ir con el prota poniendo fin a la discusión en aquel momento al pedir a ésta mover los artículos restantes de la carreta orden la cual sería acatada al instante por ésta quien mientras hacía su trabajo reprochaba el que su joven maestro se fuera por todo un mes sin ella acabando con esto por oír con temor como una vez dentro de un baú le pedía el esperar por lo que y al ésta ver que no había nadie dentro se preguntaría si acaso había sido su imaginación recibiendo justo en aquel momento una suave palmada en su espalda con la cual terminaría por caer confusa mientras exigía a quien estaba jugando con ella el mostrarse teniendo como única respuesta en aquel momento por aquella voz el que tenía que dormir ya que pronto saldrían pareciendo guiseol el estar cediendo ante tal control mental a su vez que quedaba profundamente dormida dentro del baúl y se escuchaba a la voz el decir sentirlo procediendo tras aquella escena el carruaje de yang por partir en aquel momento con guiseol dentro mientras aquella voz le pedía el cuidar bien del prota siendo ahora en el presente tal historia contada por guiseol a los ya presentes quienes la verían con una expresión de completa incredulidad por lo ya dicho por lo que en un intento de convencerlos volvería a afirmar con seguridad su historia no pareciendo el tan siquiera yang creer una sola palabra de esta al mejor pedirle regresar a casa a lo que y tras pasados unos minutos se vería a estos el proseguir con su camino mientras que en aquel mismo lapso yang y guiseol debatían por el sabor y textura que tenían los animales que veían en el camino pensando por otra parte el prota con el no haber podido enviar a guiseol de vuelta al ya haber avanzado bastante preguntando en aquel instante la ya nombrada con un tono travieso si acaso aquel gusano en sus manos podría cambiarlo por medicina contestando a esto yang cruelmente al votar este último mientras entre lamento se decía el haber tenido que enviar a esta de vuelta pareciendo en aquel mismo instante cuatro esferas de energía dirigirse en hacia la ubicación del prota quien tras advertir de estas inmediatamente a mo yeon procedería en apartar a guiseol de la ventana para que no saliera herida mostrándose a la par de esto el como una de las bestias había sido degollada en un instante acción la cual sería percatada al instante por yang quien confuso seguiría percibiendo como cada una de estas presencias se reducían rápidamente hasta quedar solamente una bestia para la cual éste estaba más que listo en aquel momento de no haber sido por la interrupción de una chica de pelo plateado quien en aquel instante con un sutil movimiento de su espada decapitaría a aquel oso procediendo tras tal acción en ser interrogada por mo yeon mientras era vista por yang y guiseol siendo esta última la encargada de hacer que ésta voltease hacia su dirección y con lo cual yang con una expresión aterrada terminaría por identificarla trayendo esto consigo el que tuviese un recuerdo claro de un inmenso mar de sangre y cuerpos en el cual la única en pie era aquella chica pareciendo estos dos el haberse conocido en aquel entonces a su vez que al ver que éste se dirigía a la misma dirección que ella le pedía al igual que ahora en el presente el dejarla acompañarlos agregando a esto mismo su presentación a esto por el nombre de nam guung preguntándose a todas estas yang el como se había vuelto a cruzar con aquella loca situándonos tras lo ya dicho nuevamente en el pasado y más precisamente en aquel mismo mar de sangre y cuerpos en el cual ahora con más claridad se nos dejaba ver tanto al yang como a ésta preguntando en aquel mismo instante éste por si acaso nam guung había causado tal masacre pareciendo esto mismo el ser ignorado por ésta quien tan sólo preguntaba del por qué estaba allí contestando a esto yang con el haber recibido la orden de traerla de vuelta por lo cual y al verla caminar en la dirección incorrecta múltiples veces le quedaría muy en claro el que estaba completamente perdida colmando esto último la paciencia del prota quien tan sólo le pedía seguirlo en silencio parte la cual sería omitida por ésta quien sin reparo alguna le preguntaba a yang por la fuerza del demonio celestial teniendo así éste que dejarle en claro el no hacer nada innecesario que hiciera enojar al maestro ya que si no las pagaría en donde y al no ver una respuesta clara optaría por tomar acción por cuenta propia al atacarla rápidamente con una bola de fuego púrpura pareciendo tal ataque el no ser tomado muy en serio por nam guung quien en una milésima de segundo cortaría aquella bola a su vez que ésta explotaba momentos después preguntado ahora si tras la explosión por si acaso el prota quería pelear siendo tal propuesta tomada sin importancia alguna por yang quien simplemente le señalaba a ésta el estar yendo por el camino incorrecto nuevamente por lo que si quería salir de allí lo que más le convenía era seguirlo en silencio palabras a las cuales ésta no acataría al vérsele dirigir la palabra al prota nuevamente mientras que éste claramente enojado la amenazaba si volvía a mencionar al maestro teniendo ésta como único consejo el que sería más rápido llegar si iban por aquel camino no logrando ver yang tal sugerencia más que como otra tontería y por lo cual estaba a punto de acabar con ésta de no ser porque ésta había desaparecido en aquel instante terminando con esto por yang llegar a su destino en tan sólo un día mientras que nambung había llegado en tres razón por la cual está ahora en el presente les pedía el dejarla acompañarlos petición a la cual yang se negaría al instante con la justificación de no poder captar a alguien tan sospechoso tan fácilmente pareciendo tales palabras el no haber sido tomadas a mal por ésta quien de forma inesperada comenzaría a cerrar lentamente sus ojos a su vez que de su cuerpo comenzaban a evocar una enorme cantidad de rayos la cual saldría disparada al cielo estando al margen de esto mismo tanto mo yeon como el prota puesto que tal técnica podía ser realmente peligrosa siendo esto último el caso en aquella situación al generarse una enorme explosión para acto seguido dejarse ver como aquella chica ahora con una espada en su garganta preguntaba a yang si acaso su demostración de poder no era suficiente para ser aceptada replicando a esto el prota con haberla identificado parte del clan nambung por lo que éste ya no era realmente el problema sino que en realidad era su arte marcial tan peligrosa transcurriendo tras estos unos breves instantes en los que ahora todos estarían acampando para comer un poco al igual que aquella chica quien en aquel instante se encontraba meramente siguiéndolos por lo que al yang ver que la mejor opción era ignorarla ordenaría a guiseol el hacer lo mismo siendo estas palabras en vano puesto que la ya nombrada ya se encontraban comiendo al lado de ésta razón por la cual yang tendría que ir allí para tan sólo recibir una explicación del como guiseol estaba ayudando a aquella chica a comer su rana pareciendo tal comportamiento el ser juzgado en aquel momento por vía causando así el que yang en forma de defensa preguntar a los motivos que tenía para viajar con ellos a lo cual ésta respondería con clara vergüenza haber salido junto a su clan para poco después perderse en el camino agregando el haber ido con ellos ya que parecían tener el mismo destino negando esto último yang al instante y lo cual le sonaría bastante extraño a guiseol quien rápidamente vería al prota con una expresión confusa para poco después cambiar a un semblante completamente de terror ya que pensaba que irían a si chuan también no teniendo ahora si yang de otras más que aceptar el que está lo siguiera desde lejos y por lo cual ésta estaría un poco agradecida mientras se presentaba nuevamente como obvia procediendo tras esto en exigirle al prota su nombre de igual forma motivo por el que yang de forma astuta se haría pasar por hul yo transcurriendo de aquella forma tal noche y dos días junto a ésta mientras que ahora se nos dejaba ver a yang el ver con cara de moa y como fuera del carruaje guiseol había decidido acompañar había razón por la cual su recorrido se había tardado inmensamente a su vez que yang seguía en una lucha constantemente con estas dos para que guiseol subiera de una buena vez por lo que y al recibir un como respuesta recibiría por parte de moo yo en el que llegarían en un lapso de tres días motivo por el cual le aconsejaría a yang el dejar subir a aquella mujer al carruaje para acelerar el ritmo pareciendo tal idea el ser la única opción para éste en aquel instante y la cual terminaría aceptando mientras ordenaba el que antes descansarían en la aldea más cercana del lugar y fin bueno hermanos muchas gracias por ver el vídeo completo muy buena forma de valorar mi arduo esfuerzo ahora den paso a los miembros hermanos que nos mantienen por este mes